Cada año, cuando comienzan las clases, uno no puede dejar de recordar. La salita azul, donde todo comenzó. La primaria, donde hice mis primeros amigos. Y el gran salto a la secundaria, donde las compañeritas ya no eran lo mismo. Menos mal, que vuelven las clases. Martínez, un 2, le queda previa. Comienzan las clases. Formen y para ellas tienen un modelo exclusivo para vos. Kikers, Cavatini, volvé a la escuela con el pie derecho. Embajador, el ex secretario de trabajo de la Nación, Ezequiel Sabor, fue designado como nuevo embajador argentino en México. Viaja en los próximos días con el objetivo de afianzar y generar nuevos vínculos productivos y comerciales con el país azteca. Bueno, para mí es un desafío profesional y la verdad que me pone contento, me pone muy feliz. La Argentina tiene mucho para desarrollar en México. Es un mercado muy importante donde tenemos gran posibilidad de colocar nuestros productos. Peaje en Ruta 6. El intendente se refirió a la posible instalación del peaje en Campana. Dijo que los vecinos de la Ruta 6 no van a pagar si se instala y a futuro se construirían dos colectoras. Si el peaje llega a venir a la zona de la Ruta 6 entre Ruta 9 y Ruta 8, como se había planteado en algún momento, obviamente que los vecinos de la Ruta 6, no solamente de Barrio Pioneros, no van a pagar ningún tipo de peaje. Sesión extraordinaria. El Consejo Deliberante declaró la emergencia laboral en la ciudad. El proyecto fue impulsado por el peronismo, pero los bloques de Cambiemos y Unión Vecinal Carixto de Lepiane se abstuvieron en su votación. Hubo discusiones entre trabajadores y el concejal Axel Cantron, a quien días atrás acusaron de ser funcional al oficialismo. Podría llegar a discutirse la situación de la alerta o la emergencia. Creo que está claro que en la parte petroquímica hay una gran cantidad de despidos en Bunge, la mayoría de los empleados han sido despedidos, pero eso no pasa en todos los sectores. Claramente hay una intención del gobierno al reconocer la emergencia solamente en el sector químico, de negar la emergencia en todos los otros rubros de la economía, incluso también en el comercio. Chocaron dos colectivos en la avenida Mitre. Fue esta mañana en la esquina de la calle Santa Fe. Veinte personas sufrieron heridas de distinta consideración. Una unidad de la empresa Chevalier envistió la parte trasera de otra perteneciente a la empresa Motza, que estaba detenida. Actuaron varias unidades de rescate de bomberos voluntarios y ambulancias privadas para trasladar a los heridos. El SAME en Campana. El Consejo Deliberante ratificó el convenio para que comience a funcionar en Campana el Servicio de Atención Médica de Emergencias, SAME. Será un contrato por cuatro años y descomprimirá la tarea que hoy realizan los bomberos voluntarios. Estamos totalmente convencidos de que es un servicio necesario. Sin dejar de lado la importancia que tuvieron los bomberos, que deben seguir participando en el tema de accidentología. Creemos que este servicio va a ser muy bueno para los vecinos. Y esto ahora va a cambiar absolutamente todo. Es decir, se va a ver con el correr del tiempo que el SAME en la ciudad es algo que salva vidas. El tiempo en este métier es fundamental. Nuevo Jardín. Autoridades municipales y de educación del municipio visitaron las obras del nuevo jardín del barrio Los Pioneros. Esperan poder concretar los trabajos para el inicio de este ciclo lectivo. Había muchos chicos que quedaban excedentes porque no tenía lugar para poder funcionar. Y una vez que está el edificio, se va a ocurrir la creación de los cargos para que pueda haber como mínimo seis secciones de tres, el doble, para después poder ampliarlo a medida que crezca lo que se llama la matrícula vegetativa, ¿no? Lo que aún no va creciendo. La confiabilidad, los bajos costos operativos, el confort y la durabilidad son los factores claves para el éxito de los camiones Isuzu. Vení a conocerlos. Ruta 9, kilómetro 73-100. Campana. D Shh! La confiabilidad, los bajos costos por toda la vida. Descubre Gila TX Año y doble.